La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita virtual desde casa. 320-8899-777. bostonmedical.com.co Cerca de 300 entrenadores y preparadores físicos de Bello se encuentran en una situación muy complicada por estos días. Pues bien, recurrieron a la alcaldía del municipio para pedir ayudas no solo para sus familias, sino para mantener el deporte vivo. Por medio de una carta, entrenadores y preparadores físicos se manifestaron preocupados por la situación actual. Hoy en día estamos confinados en nuestras viviendas, sin ningún ingreso económico y arriesgando la salud y tranquilidad de nuestras familias. Se le dará una ayuda económica a través de un bono por un valor de 70 mil pesos que podrá ser redimible en las tiendas de uno. Otro punto esencial que toca la carta es pasar del entrenamiento presencial al virtual para seguir generando algún ingreso. Queremos que contraten nuestros clubes y escuelas para que de manera virtual nuestros entrenadores sigan orientando la actividad física de los niños, jóvenes y adultos en más de 100 barrios del municipio. Se le está dando la posibilidad a los entes municipales de contratar un personal para realizar unas actividades virtuales y debemos esperar cuáles son las indicaciones o los lineamientos para hacer este proceso de contratación. Las ayudas se han realizado de forma controlada, mediante un estudio para saber quiénes son los entrenadores que realmente lo necesitan. Quédate en casa. Cardizo. Somos distribuidores y productores de carnes 100% naturales del campo a tu mesa. Domicilios gratis. 44 44 9 12 ¿Por qué no los��icidades solo están asenzados a partir de 32 remotos y 9 normas de educación? Por Amazing. Gracias.